Guillermo Sáenz nos visita para informarnos cómo va tu libro. Ay, estoy muy contento. Buenos días primero a todos. Muy contento porque la persona que me está ayudando a organizar las presentaciones y demás del libro me informó que la editorial, el mejor hecho de la librería, el sótano le pidió 200 libros más. Y esto es una cosa que me satisface porque él me explicaba que habría que dejar seis meses transcurrirlos en las librerías para detectar cómo está funcionando. Y nosotros de hecho tenemos más o menos siete, ocho semanas de estar en stand de exhibición y ya nos pidieron más libros. Quiere decir que va bien, ¿no? Estoy muy contento. Y me hablaron del Centro Libanés, me invitaron para hacer una presentación de libro ahí en el Centro Libanés, lo que me da mucho gusto. ¿Por qué les interesa a ellos? Bueno, yo creo que por más que nada por la amistad a mí. Exacto. Yo fui a Silvio, al Centro Libanés, donde conviví mucho tiempo momentos deliciosos con Mauricio Garcés, con Antonio Badú. El Loco Valdés. El Loco que vivió por allá, incluso Abel Salazar. Iban más que nada a visitar a ellos, ¿no? Paco Malgesto, que también era muy cercano. Paco Malgesto le encantaba estar en el Libanés y la comida libanesa. Y bueno, pues ahí convivíamos muy bien, lo pasamos muy a gusto. Y fuimos haciendo amigos, entre ellos a Antonio Chedragui, el dueño de las tiendas Chedragui, que era un gran aficionado al pócar, que se iba mucho a Las Vegas. Hace tiempo murió. Y el Flaco Nacif, mucha gente de la comunidad. Hacían unas posadotas, me tocó ir. Sí. De gran lujo. Todo lo que se hacía y se hace ahí es majestuoso. Actualmente, Tony Trabulce se encarga de la sección cultural y fue él quien me invitó a hacer una presentación que la vemos, yo creo que, el próximo mes. ¿Y cómo se llama el libro? La Flota del 21. La Flota del 21. Oye, venía yo escuchándolos ahorita. Me gustaría agregar algo sobre lo que hablaban de los nudistas, que sería interesante recordar a aquella gente del medio artístico que entró a la onda del nudismo a través de las películas, como es el caso de Ana Luisa Pelufo, de quien recordamos que fue la primera actriz que se atrevió a filmar, total y absolutamente desnuda, en aquella película que se llamó Diana Casadora, la Diana Casadora, basada en la... Y después de ella, pues ya vinieron otras más, una jovencita que recuerdo ahí de Araceli, luego Columba Domínguez, un topless que hizo Ophelia Guilmán en una película que era sobre la Celestina. Llegamos luego a las mujeres estas de los años 70. No, pero espérate, se te olvida, quien recibió mayores beneficios de su desnudismo fue Meche Carreño. Ay, pero mira, Meche Carreño, te voy a contar la historia. Existía una revista que hacía El Negro o Farril, un fotógrafo, una revista que se llamó Playas. Esta revista se ubicaba a sus oficinas frente a Televisa, donde estuvo mucho tiempo Lamprit. Entonces, Playas no tenía mayor importancia. Era una revista de fotografías y eso era todo. Desplazaba a una plana con alguna muchacha bonita y eso era el chiste de Playas. Yo estuve colaborando con él, escribiendo algunos artículos que él me solicitaba. Y un día él hace un concurso y convoca un concurso a varias jóvenes para sacar a la chica Playas. Entre esas jóvenes llegó Meche Carreño. Muy jovencita, muy jovencita. ¿En dónde los buscó? Y entonces vino de moda el Monokini. No sé si recuerdan que vino el famoso Monokini. Y ella fue la primera en tomarse unas fotos. Se tomaron unas fotos en el balneario Elba, que estaba por la carretera a Cuernavaca. No, a Puebla, al salida a Puebla. ¿En cuál otra? Y ahí se tomaron las primeras fotografías. De ahí vino el lanzamiento de Meche Carreño, que después tiene una relación con un hombre de mucho dinero, Zacani, Lorenzo Zacani. Y de ahí él le da un gran impulso a su carrera, apoyada por Jaubert, el hombre que hacía los retratos hablados. Jaubert, sí. Era muy amigo de ella, entonces entre ellos dos le dan ese lanzamiento a Meche Carreño. Pero ella, de hecho, fue en Monokini. Es un pirata ese Jaubert. Jaubert. Sí. Un pirata detestable. Yo recuerdo que una vez embarcó a una persona y le causó graves problemas acusándola de un delito que entonces no aparecía autor. Pero, en fin. Bueno, Jaubert, independientemente de eso, era muy hábil para el retrato hablado. Y muchas veces tuvo, gracias a sus dibujos, la policía pudo aclarar e identificar a algunos homicidas. Me da risa que digas eso, pero, en fin. No, es la realidad. No, 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 pero... Yo coincido contigo, Héctor, totalmente. ¿En qué sentido? Espérame, espérame, don. ¿Cómo? Mi paso por el reclusorio oriente coincidió con su permanencia en el reclusorio oriente. Como, no como... Acusó a una enfermera, no sé si te refieras al mismo caso, de un delito del cual era totalmente inocente. Inocente, así es. Y se llevó una recompensa muy jugosa. Sí, en el reclusorio durante mucho tiempo. Muy bien, aquí tenemos su llamada con mucho gusto. Tuvimos la oportunidad de ver muchas cosas ahí con él. Lo que era muy destacable de él era que encontraba parecido con algunos funcionarios o personajes de la vida artística o... con animales. Con animales, principalmente. Ay, pero por favor, eso lo trabajó Sigurdon Freud hace muchísimos años. Si no me equivoco. Sí, también. El caso es que él era el único que destacó en ese... Hasta que llegaron los kits. Claro. Claro. Pero él destacó. Y tenía ese sistema que dice Héctor, le decía a la persona, al testigo, le ve un... No, 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 les hacía unos rollos y una profundidad y tu personalidad y... Por favor. Una revista de... Por ahí anda todavía. Pero sí tuvo éxito en algunos casos. Ah, no, claro, tontos hay en todas partes. Tuvo éxito. Ya se perdió de vista. Pero concreta, Guillermo, ¿qué? Ah, de... Es que estábamos hablando de los nudistas, ¿no? Sí, pero no nos vayamos tan largos porque aquí... Bueno, entonces, este... El reloj nos... Me salió del... Del juego, ya no supe de qué estaba hablando. Ah, bueno. Entonces, una paulita. De Meche Carreño. De Meche Carreño. De Meche Carreño. En los últimos cuatro meses, la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal ha enfrentado tres casos de desaparición de personas. Como si se los hubiera tragado la tierra. Hasta ahora no tiene pistas para dar con el paradero de 24 personas. En tres casos, mantienen a igual número de familias en la total desesperación. ¿Qué van a hacer con estas desapariciones? ¿A dónde irán a dar? ¿Están esperando una solución? ¿O que aparezcan como víctimas ya de crimen, de homicidio? Porque es un caso de, como decían los medios antes, de palpitante actualidad. Solución no van a dar. Ya lo hubieran dado, ya pasaron muchas horas, días, semanas. Y no hay nada. Mientras más tiempo pasa, menos pistas y menos pueden integrar una investigación. No van a esperar que por ahí aparezcan. Y entonces, si ya con su banco de ADN de los familiares que reportaron, ya se puede hacer un estudio comparativo. Pero el problema no es la autoridad. Nos estamos acostumbrando a ver desapariciones cada vez de mayor número. Sí. Y nos pasan ya, sin importancia, porque las vemos ya más frecuentemente. Vemos seis, luego doce, luego treinta, luego cuarenta, noventa. Ya. Nos hacemos inmunes. Y nos pasan a interesar menos. Creo que si las autoridades están jugando al jueguito que se jugaba antes de dejar que pase el tiempo y los asuntos se olviden, resulta que ahora con las redes sociales la gente tiene muy buena memoria y la gente revive y vuelve a revivir e insiste en cada uno de los asuntos. En lo que sí creo que tienes razón, Manelí, es en el hecho de que siempre hay un escándalo mayor que va a tapar al anterior. Y cada semana tenemos otro escandalote que nos hace olvidar. Por ejemplo, los doce ya los llevamos más tranquilos. Los cinco se mencionaron tres, cuatro días, no se volvieron a mencionar. Y entonces estamos jugando al nuevo escándalo, nada más. María Cristina Haddad, de Benito Juárez, tiene setenta años. No ha encontrado el libro La Flota del 21, ni en Porrúa del Centro. Dicen que lo van a pedir, pero nada. También lo buscamos en el péndulo. Y tampoco está en el sótano. ¿Cuándo llegará? No, sí, sí está en el sótano. No, en el péndulo no, en el sótano sí, y en Porrúa también. No sé por qué comenta que no lo han localizado. Porrúa no está. ¿No está en Porrúa? No, el sótano sí lo tiene en la venta. El informe que tengo yo que estaba en Porrúa, en las tiendas que están en los centros comerciales, pero que me lo comentan, por supuesto que sí. Respecto a lo que estaban platicando de los desaparecidos, yo recuerdo cuando era reportero de policía, cómo se iban perdiendo las informaciones que impactaban y que se hacían ya cotidianas. El primer asalto bancario duró 15 días o más de primera plana, luego se fue perdiendo a raíz de tantos y tantos y tantos asaltos. Había un diario más. O sea, por supuesto, y así está pasando ahora. Este asunto del Igeven está muy complicado, no tiene ni principio ni fin, y a este asunto vienen nuevos y poco a poco se van sepultando. Esto es lo que está sucediendo. Y sucedía antes también. María Briseño Figueroa de Coyoacán tiene 72 años. Esa voz la conozco. ¿Es de Guillermo Sá? Sabe mucho. ¿Ya estará con ustedes? Me da mucho gusto escucharlo. Ojalá vaya más seguido. Muchas gracias.